A la hora de plantar el césped puedes elegir varios métodos. Puedes utilizar tepes, rollos de césped que ya vienen plantados, césped natural, o puedes utilizar semillas. A mí me gusta mucho más este método porque te permite planificar mucho mejor. Puedes elegir la mezcla de semillas que mejor se adapta a tu zona, a tu clima y a la temperatura donde va a estar ubicado este césped. Además de poder personalizar la mezcla, vas a poder plantarla cuando quieras, ya que al tratarse de un producto que no es perecedero, vas a ser tú quien elija el momento para plantarlo. El cultivo es tan sencillo como ir esparciendo puñados de semillas de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas, una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez que se hayan esparcido, hay que enterrarlas. De esta manera se conseguirá una buena germinación. Por último pasaremos un rastrillo de manera suave para garantizar que no se marchen con el viento ni se las lleven los pájaros. Si tras germinar el césped alguna de las zonas ha quedado poco poblada de césped, o bien porque hayan aparecido pájaros y hayan escarbado y llevado las semillas, o bien porque no hayan germinado correctamente, simplemente tenemos que hacer algo tan sencillo como repetir el último paso.